¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted un tema que al principio parece no tener ninguna relevancia, incluso parece hasta absurdo en la era de COVID-19, pero que tiene una enorme trascendencia para nuestro presente y para nuestro futuro. A lo largo de la historia, si usted explora con ojos de científico, cuando menos de persona interesada en la ciencia, lo que ha sido la historia de la sociedad humana desde el origen de la civilización, encontrará que muchos de los cambios más trascendentes, cambios sociales, cambios en la estructura económica del mundo, en nuestra capacidad para producir bienes y servicios, son siempre causados por un cambio en nuestro entendimiento del mundo. Eso es lo que viene primero. Viene primero el entendimiento de la estructura de algún aspecto del mundo natural y luego, como consecuencia de eso, viene una reestructuración de la sociedad entera. No solamente cambia nuestra capacidad para producir cosas tangibles, sino también nuestro entendimiento de lo que significa sociedad civilizada. Ejemplos hay muchos y los hemos ofrecido en muchas ocasiones en el pasado. Por ejemplo, el caso de lo sucedido con Galileo. Galileo empieza a hacer los primeros experimentos científicos verificables de la historia. Estos experimentos que hemos mencionado en otras ocasiones, con un tramo de madera en forma de carril, se trata de un carril inclinado, por donde puede correr una pequeña canica. ¿Cuánto tiempo le toma a la canica correr por ese carril? Ese fue un experimento crucial para nuestro futuro y en su época debió parecer verdaderamente absurdo. Si Galileo hubiese presentado el experimento sin sus conclusiones al gran público en aquella época, probablemente lo habrían enviado al equivalente del manicomio. En la época en la que Galileo hacía esto, comenzaba el enorme sisma en Europa entre la iglesia católica tradicional y la iglesia protestante. Se estaban armando unos pleitos verdaderamente horrorosos, había epidemias, había guerras por otros motivos, además del religioso, y este señor estaba jugando a las canicas. Galileo, con este experimento, estableció las bases prácticas de lo que ahora llamamos método científico. Él se propone una idea de trabajo. Según Aristóteles y algunas otras autoridades de la antigua Grecia, los objetos caen al suelo con una velocidad que depende de su peso. El peso es una manifestación del deseo que tiene un objeto de reunirse de nuevo con la tierra. Tiene una de las muchas reformulaciones de la misma idea fundamental. Y bueno, pues un objeto grandote pesado tenía más ganas de unirse con el suelo que un objeto ligero y por lo tanto debería caer mucho más rápido hacia el suelo. Galileo hace el experimento con estas tablitas. Supuestamente también hizo el experimento en la Torre de Pisa en la que deja caer dos objetos de distinto peso. Los detalles específicos de este experimento no son muy claros. Todavía hay mucha discusión entre algunos académicos que se dedican al estudio de la historia de la ciencia. Hay unos que incluso han dicho que ese experimento nunca se hizo. Hay otros que dicen que sí, que hay evidencia, pero que para cuando se hizo ese experimento Galileo ya había armado revuelo con sus otros trabajos. El asunto es que el único experimento que realmente es fácilmente repetible de Galileo en relación a la velocidad con la que caen los objetos al suelo es el realizado con una tablita de madera, algo que puede usted todavía hacer en casa. Usted deja caer canicas de distinto peso por el plano inclinado y toma el tiempo. En la actualidad puede usted disponer de un reloj electrónico, de un reloj de diapasón de cuarzo. Estos relojes que pueden tener manecillas o pueden tener una pantalla de cristal líquido, los relojes que usan electricidad, son muy precisos. En la época de Galileo lo único que había disponible en ese momento que pudiera medir el breve tiempo que le toma a una canica caer por un plano inclinado era el corazón mismo de Galileo. Se sentaba muy quieto hasta que su ritmo cardíaco era estable y en ese momento empezaba a jugar con las caniquitas y les tomaba el tiempo contando el número de pulsaciones que le tomaba a la canica descender por ese plano. Y lo intentó con distintos ángulos, con canicas de distinto peso y llegó a la conclusión de que un objeto independientemente de su peso cae al suelo con la misma velocidad. Primer desencuentro con lo que se decía en aquella época. Y el segundo desencuentro era que supuestamente los objetos caen al suelo con una velocidad diferente. Los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros, pero la velocidad con la que cae un objeto es constante. Una vez que suelte usted una piedra, esa piedra comienza a viajar hacia el suelo con una velocidad que depende de su peso. Si el objeto es muy pesado, su velocidad es X. Si el objeto es muy ligero, su velocidad es Y. Pero la velocidad no cambia durante la caída. Galileo encuentra que todos los objetos ligeros y pesados van acelerando con el mismo ritmo. Ese fue el segundo desencuentro con lo que se decía por allí. El problema es que lo que se decía por allí, y se lo hemos comentado en muchas ocasiones, a final de cuentas era parte de una trama entretejida de historias y de razonamientos, tomados en forma cuidadosamente selecta de lo que se decía en la antigua Grecia, con la idea de crear un entramado filosófico sobre el cual se pudieran descansar varias ideas. Una de estas ideas es que la Tierra está en el centro del universo visible, que el ser humano es el elemento más importante de esta Tierra, y que existen seres humanos dentro de la masa de la humanidad, existen seres humanos especiales que han sido designados por la divinidad para controlar a los demás. Era un poco, a nivel intelectual, lo que un juego de palitos chinos. Y Galileo empezó a jalar uno de los palitos chinos de abajo. Y al hacerlo empezó a sacudir a toda la estructura. Y lo peor del asunto no es sólo lo que descubrió, y lo que siguió descubriendo, lo que descubrió con respecto al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y todo eso, sino que al muy burro se le ocurrió explicarle a la gente en forma clara y sencilla, y en italiano, lo que había descubierto. En lugar de manejar el latín, que era un idioma que en aquella época ya hablaban muy pocas personas, solamente se usaba latín con soltura en ambientes sociales muy elevados, en lugar de eso, Galileo le habló a las masas. Publicó pequeños folletines, que en aquella época se llamaban libros, en realidad eran pequeñitos, con un lenguaje sencillo, incluso juguetón. El peor de todos, cuando menos para la Inquisición en aquella época, fue el diálogo de los dos sistemas máximos del mundo, en donde describe sus observaciones y sus ideas con respecto al sistema copernicano que propone que el Sol esté en el centro del universo y no la Tierra. Y con eso desbarata toda esta historia sobre la cual descansaba la autoridad de los papas y de los reyes. Y por eso se le fueron encima, por ponerse a jugar a las canicas y por ponerse a pensar. Incluso antes de Galileo, cada vez que alguna persona o algún grupo descubría alguna cosa interesante con respecto a la naturaleza, alguna cosa diferente a lo que se pensaba con respecto, qué sé yo, a las plantas, los animales, o cuando alguien descubría algo totalmente inesperado, al cabo de un tiempo ese algo se convertía en algo práctico. A veces esta cadena de procesos no tenía consecuencias, como sucedió ahora sí en la antigua Grecia, en la etapa final de la historia griega clásica, cuando Herón de Alejandría se puso a jugar con vapor de agua. Herón de Alejandría parece que fue la primera persona en construir máquinas de vapor funcionales, que utilizaba, entre otras cosas, para abrir y cerrar puertas, para animar de manera muy tosca algunas figuras en teatros. Esas máquinas de vapor, que fueron olvidadas cuando la biblioteca de Alejandría fue quemada y requemada, porque fue algo que le sucedió en varias ocasiones, fue revivida a mediados del siglo XIX, a finales del XVIII, principios del XIX, y gracias al nuevo entendimiento de los principios que gobiernan el funcionamiento de las máquinas de vapor, es que se vino la revolución industrial con todas las cosas buenas y malas que siguieron, incluyendo el mundo moderno actual. Cada vez que descubrimos algo fundamental sobre la naturaleza del mundo, tarde o temprano, ese descubrimiento se convierte en tecnología por un lado y en nuevas perspectivas políticas y sociales por el otro. El trabajo de Galileo no solamente sirvió para iniciar el proceso de fundamentar con matemáticas lo que entendemos sobre el universo. menos de dos siglos después de Galileo, Isaac Newton, siguiendo esa tradición intelectual, establece la teoría de la gravedad, establece, junto con Leibniz, una herramienta matemática que es ideal para describir el fenómeno gravitatorio, pero que resulta que se aplica un montón de otras cosas, que es, desde luego, el cálculo diferencial e integral. Gracias a eso, por una parte, comenzó el desarrollo tecnológico que disparó la revolución industrial poco más de 100 años después. Newton es uno de los grandes padres del desarrollo del mundo industrializado moderno, de manera muy directa. Y por otro lado, y se lo he comentado en otras ocasiones, Newton fue uno de los grandes padres inspiradores de la revolución francesa y del concepto moderno que tenemos de democracia. Ya le platiqué que uno de los grandes admiradores de Newton era Voltaire y no era el único, también los enciclopedistas. Y se dieron cuenta que la naturaleza tenía un fundamento matemático que se aplicaba, reglas que se podían expresar con matemáticas y que se aplican de manera universal. ¿Por qué no aplicar las leyes de los seres humanos parejas a todo mundo? Nada de reyes. Esto se lo digo como preámbulo para lo que le voy a platicar ahora. No existe progreso en el conocimiento de la naturaleza que no genere un progreso cultural, no solamente económico, no solamente en términos de las cosas que me puedo echar a la bolsa, me puedo poner encima, puedo poner en mi casa. Ropa, aviones, medicamentos, dinero. El nuevo conocimiento, tarde o temprano, nos obliga a pensar de manera diferente, de manera más rica, más completa, sobre la naturaleza del mundo y sobre nuestra propia naturaleza. Tiene tiempo que sabemos cuál es la estructura del átomo. A finales del siglo XIX, la naciente ciencia de la química ya comenzaba a rendir frutos. Desde el siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, los grandes ancestros de la química moderna empezaron a descubrir una serie de reglas curiosas que gobiernan las reacciones químicas. Una de estas reglas, una de las... cerca de una docena de reglas diferentes que encontraron, es que cuando usted mezcla elementos químicos para producir una reacción química y que de esa reacción química aparezca un compuesto final, si usted quiere utilizar los productos primarios de la manera más eficiente posible, si usted quiere mezclar cosas para producir una sustancia final sin que queden residuos, necesita respetar ciertas proporciones. Menos rollo. Si quiere usted hacer una... este... agua, necesita dos partes de hidrógeno, dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno. Toma usted un litro de oxígeno, dos litros de hidrógeno, los mezcla, hace una reacción química que por cierto es bastante violenta y al final acaba usted con agua y no le quedan residuos apreciables ni de oxígeno ni de hidrógeno. Si cambia usted esas proporciones, algo le va a sobrar. Si quiere que no le sobre nada, tiene que utilizar siempre una parte de oxígeno por dos partes de hidrógeno. ¡Ah, Chihuahua! Si eso fuera el caso nada más con el agua, bueno, pues es un caso raro y ya. Pero todas las reacciones químicas que podían hacer de manera controlada estas personas respetaban esa regla. Parecía ser una regla universal. ¿Cómo explicar esto? Obviamente, una de las explicaciones que fue la que quedó al final es la que ahora conocemos. Conviene que busque usted la historia de John Dalton por ejemplo. Queda involucrado por allí un libro que ahora es posible descargar de manera gratuita del internet pero como está escrita en el inglés del siglo XVIII, principios del siglo XVIII es un tanto difícil de leer, se llama The Skeptical Chemist. El químico escéptico lo traduciríamos en la actualidad. Ese libro a su manera es tan crucial para la química como lo fue el Principios de Geología de Charles Lyell, un abogado aficionado a la naturaleza. Ese libro es el que le pone cimientos a la nueva geología, la geología moderna. O el otro libro que tiene igual trascendencia pero en el mundo de la biología, ya se lo imaginará usted, es El origen de las especies por medio de la selección natural de Charles Darwin. El químico escéptico es un libro crucial para el desarrollo de la sociedad humana e ilustra lo que le dije al principio de este programa. Cuando aparece un nuevo conocimiento este tarde o temprano se convierte en tecnología. Uno de los primeros conocimientos adquiridos por los grandes padres de la química es esto que le acabo de contar, que existe una regla de proporciones constantes en las reacciones químicas, en todas las reacciones que ellos podían analizar. Un siglo después este conocimiento ya se había refinado, ya se habían hecho muchos experimentos bien documentados en el espíritu de Galileo, se hacía un experimento, se documentaba el resultado y se publicaba. Cualquier persona podía leer el documento, repetir el experimento y ver si lo que decía tal o cual persona era correcta o no. La verificación de un fenómeno no quedaba en manos de un juez sabio que decía esto es cierto o no es cierto, sino que quedaba en manos de la colectividad. Es uno de los aspectos sociales más interesantes de la ciencia. No hay un presidente de la química, un rey de las matemáticas o un sátrapa de la biología. Si usted dice algo, todos los biólogos, por ejemplo, que estén interesados en lo que usted dijo van a tratar de repetir su trabajo y si no pueden, a aguas. Si pescan que usted utilizó técnicas malas para trabajar o peor aún, si lo pescan a usted echando mentiras, le van a sacar la lengua de arranque. Podría usted perder su trabajo y en una de esas hasta lo meten al bote. Si usted no vive en México, lo meten a la cárcel. También aquí se dice que lo entamban. Bueno, lo meten al tambo. Ha pasado, no es común, pero ha pasado. El conocimiento generado por estos primeros químicos mejorado con una larga serie de experimentos que revelaban, por ejemplo, con qué tipo las afinidades entre los átomos de sodio y otros elementos químicos en qué reacciones participaba el sodio y en qué reacciones eran imposibles para el sodio. ¿Qué tipo de compuestos se pueden hacer con el sodio y qué tipo de compuestos uno quisiera fabricar con sodio pero resulta imposible hacerlo? Va usted haciendo un catálogo de las características de cada uno de los elementos conocidos entonces y para el siglo XIX este conocimiento era lo suficientemente grande para empezar un proceso verdaderamente espectacular. Por el lado teórico Dmitry Ivanovich Mendeleev al igual que otros otros químicos de frontera de su época se pone a estudiar las características de los elementos químicos y descubre una serie de regularidades que nadie más había visto. Inventa una forma de ordenar a los elementos químicos conocidos en aquella época y encuentra que siguiendo estas reglas que él propone para la clasificación de los elementos químicos forma una tabla que está llena de huecos. Esos huecos deberían acomodar a especies atómicas desconocidas en aquella época elementos químicos desconocidos. Entre otras cosas Mendeleev propone la existencia de un elemento químico con características similares al silicio pero con algunas otras características diferentes. Él hace la predicción de las características de ese elemento químico y a los pocos años aparece y ahora lo llamamos germanio. Y lo mismo ocurrió con las otras predicciones basadas en su tabla periódica de los elementos que nos permitió descubrir nuevos elementos químicos algunos de ellos con un valor industrial excepcional por ejemplo el mismísimo germanio. Con germanio usted puede fabricar circuitos electrónicos que son más resistentes a la radiación a la alta temperatura etc. No es tan fácil de fabricar un chip un circuito electrónico integrado para computadoras con germanio que con silicio entre otras cosas porque el germanio no es tan fácil de encontrar es más caro pero los circuitos que usted puede hacer en esas circunstancias son ideales para ambientes extremos. Muchos otros elementos químicos fueron descubiertos de esta manera gracias a Mendelejev y eso es lo que abrió el camino entre otras cosas para descubrir la naturaleza del fenómeno radioactivo y eso le abrió camino a la física. Ahorita vamos a entrar por ese caminito. Por otra parte el conocimiento generado por los padres de la química en el siglo XVII enriquecido con los experimentos científicos hechos al estilo de Galileo a lo largo de esos años le permitió a los químicos desarrollar talento para predecir el resultado de reacciones químicas al punto de que para finales del siglo XIX era posible de manera muy limitada pero era posible sintetizar compuestos en grandes cantidades. Se había descubierto por ejemplo que el ácido acetil salicílico que encuentra usted en la corteza del sauce llorón tiene la propiedad de calmar muchos dolores de cabeza de calmar la fiebre y tiene otras propiedades interesantes. Bueno gracias al conocimiento que tenían los químicos en aquella época se hizo posible sintetizar una sustancia exactamente idéntica al ácido acetil salicílico natural y fue posible por primera vez en la historia poner esa sustancia en cantidades cuidadosamente medidas en una mezcla sólida que estabilizaba a la molécula de ácido acetil salicílico. Esa mezcla de polvito era apretada con una prensa y quedaba en forma de una pastilla que usted se podía tomar con un traguito de agua. Por primera vez en la historia contamos con medicamentos de corte moderno gracias al trabajo aparentemente inútil y absurdo que habían realizado los personajes los padres de la química en el siglo XVII. Esta es una de las muchas ilustraciones de cómo un nuevo conocimiento se vuelve trascendente para la sociedad humana. Toda la industria química moderna que incluye a la industria farmacéutica a la que usted y yo le debemos la vida. La industria de los colorantes muchos textiles pinturas pegamentos solventes explosivos una buena parte de lo que es la estructura básica del mundo industrial moderno se debe al trabajo de Dalton y de los otros grandes ancestros de la química moderna. Si usted hubiera leído el trabajo de estas personas a finales del siglo XVII le habría parecido pues estúpido ¿esto para qué me sirve a mí? Si usted pudiera contrastar las noticias que se veían en los diarios primitivos de la época y luego le enseñaban el trabajo de Dalton le enseñaban el trabajo de Dalton usted diría bueno ¿y este idiota cómo pierde tiempo en estas necedades? Mírenlos miren lo que está pasando en el periódico esto es lo importante con el paso de los años las noticias grandiosas de los diarios se perdieron nadie se acuerda de ellas excepto alguno que otro historiador pero vivimos todos los días con las consecuencias del trabajo de Dalton y de sus colegas cada vez que alguien hace un descubrimiento importante en el mundo de la ciencia ese descubrimiento empieza a crecer a crecer a crecer en importancia hasta que se convierte en algo tan intrincado tan fundamental para el mundo moderno tan ubicuo que ya no lo vemos no importa para dónde mire yo en este momento me encuentro con el benigno fantasma de Dalton veo por ejemplo la coraza de plástico de la grabadora que tengo enfrente está hecha con la química de Dalton veo este libro un pequeño una pequeña enciclopedia ilustrada por cierto es interesante el fenómeno otro día podremos platicar del asunto la enciclopedia ilustrada de Larousse sigue siendo vigente en la era de la Wikipedia no solamente para un servidor me encanta abrir de vez en cuando las hojas de la enciclopedia y echar un pequeño diccionario Larousse ilustrado y pasear los ojos por dos o tres de las entradas y ver algunas fotografías es un libro que se vende con frecuencia incluso en centros comerciales no solamente en librerías quien sabe por qué será pero es muy atractivo el asunto es que este libro es posible gracias a la química de Dalton cualquier medicamento que tome usted incluyendo los medicamentos que en la actualidad ya nos permiten enfrentar a COVID-19 las técnicas para fabricar medicamentos en grandes cantidades se deben en buena parte se deben a final de cuentas al trabajo de Dalton y sus colegas cada descubrimiento científico importante en su época parece absurdo y con el paso de los años se vuelve imponente se lo digo porque ahí le va tiene tiempo que los físicos están tratando de obtener un dato particular de una partícula particular a principios del siglo XX ya era claro gracias al trabajo de Dalton y otras personas que la mejor manera de explicar estas reglas que gobernaban las reacciones químicas era imaginando que existen unidades fundamentales de cada elemento químico es decir que debería existir una bolita de oxígeno que no se podría partir en una bolita más pequeña que se siguiera llamando oxígeno que debería existir una partícula de oxígeno que no se puede dividir sin que pierda sus cualidades sus cualidades químicas debería existir el átomo de oxígeno el término átomo es un poco más más exigente significa lo que no se puede partir un tomo en una enciclopedia grande como la enciclopedia británica es un fragmento de la enciclopedia átomo en griego significa que no tiene división el verdadero átomo no se podría partir usted sí puede partir un átomo de oxígeno solo que al hacerlo deja de ser un átomo de oxígeno puede tomar un frasco grande lleno de oxígeno y lo puede partir a la mitad aguas porque el oxígeno líquido es muy frío y es muy explosivo pártalo con la imaginación le quedan a usted dos frascos con oxígeno líquido todavía tienen oxígeno en su interior y lo sigue haciendo hasta que hay un momento en el que se queda con un solo átomo es el último punto en el cual usted puede seguir conservando algo que se llame oxígeno que reaccione con el hidrógeno para formar agua si usted parte ese algo ya no es oxígeno este descubrimiento bueno esta idea que se fue generando a lo largo del siglo XIX ya estaba muy bien establecida para principios del siglo XX aunque muchos químicos se sentían incómodos con ella porque no la podían demostrar si uno asume que existe el átomo de oxígeno el átomo de hidrógeno el átomo de carbono uno puede explicar reacciones químicas y puede incluso anticipar reacciones químicas que nunca se habían realizado en un laboratorio pueden inventarse sustancias que no existen en la naturaleza por ejemplo aunque los elementos químicos que la forman sí que existen para 1905 y gracias de manera muy importante Albert Einstein se hizo posible por primera vez demostrar la existencia de los átomos y por esas fechas empezó a se inició un proceso de fichas de dominó intelectual entre los físicos y los químicos que en cuestión de pocos años reveló secretos muy profundos de la naturaleza del universo Einstein revela la existencia de los átomos de oxígeno bueno de los átomos en general perdón y al poco tiempo Ernest Rutherford empiezan a juguetear con la idea del átomo de manera muy creativa Rutherford era un tipo extraordinariamente brillante extraordinariamente alto y extraordinariamente generoso y amable un tipazo todos sus alumnos lo tenían muy alta estima y muchos de ellos acabaron ganando el premio Nobel igual que Rutherford por cierto era una fabriquita de premio Nobel el laboratorio de este caballero bueno Rutherford entre otras cosas demuestra que los átomos no son uniformes se llegó a pensar que si fuera posible aumentar con una lente mágica un átomo de oxígeno uno vería una partícula perfectamente homogénea Rutherford demostró con un experimento que no vamos a explicar ahora porque se nos acaba el tiempo para echarle el rollo de lo del neutrón que es de lo que le queremos hablar ahora Rutherford demuestra que los átomos tienen un núcleo muy pequeño con carga eléctrica positiva y una nube de electrones negativos a su alrededor el átomo en los cálculos de Rutherford que resultaron ser esencialmente correctos tiene un diámetro como de una diezmillonésima de milímetro y el núcleo es entre diez mil y cien mil veces más pequeño ¿por qué entre diez mil y cien mil? bueno esto quedó explicado por el mismo Rutherford poco tiempo después a la hora de ponerse a explorar la naturaleza del núcleo atómico él descubre primero que nada que tiene carga eléctrica positiva y luego empieza a encontrar evidencia de que el núcleo del átomo está hecho de varias partículas el único átomo que parece tener una sola cosa en su centro es el átomo de hidrógeno ese algo es una partícula solitaria con carga eléctrica positiva y la intensidad de esa carga eléctrica positiva es igual en magnitud aunque de signo opuesto a la carga del electrón un átomo de hidrógeno tiene un solo protón positivo en el centro y un solo electrón negativo a su alrededor como ambas cargas se se contraponen a lo lejos el átomo de hidrógeno parece que no tiene carga eléctrica una nube de hidrógeno frío no tiene carga eléctrica si usted calienta el hidrógeno ese calor hace que se le caiga el electrón al átomo de hidrógeno y lo único que queda es el centro es el centro positivo una nube suficientemente caliente de hidrógeno adquiere una carga eléctrica positiva y su comportamiento es tan peculiar que se le llama plasma cualquier material oxígeno hierro titanio hidrógeno que se calienta a una temperatura suficientemente alta pierde sus electrones los átomos pierden los electrones y solamente quedan los núcleos positivos el comportamiento de esa masa de gas hecha de partículas con carga eléctrica positiva es diferente al comportamiento de una masa de gas normal y por eso a ese gas supercaliente se le llama plasma entre otras cosas para distinguirlo del gas común y corriente otro día podríamos platicar de lo que significa más a detalle el término plasma Rutherford demuestra entonces que el núcleo de los átomos parece estar hecho de muchas bolitas excepto el átomo de hidrógeno el átomo de oxígeno por ejemplo eso lo sabemos ya en la actualidad está hecho de cuando menos 8 partículas con carga eléctrica positiva y 8 partículas sin carga eléctrica la gran mayoría de los átomos de oxígeno que hay en el universo tienen 16 partículas en el centro 8 positivas y 8 sin carga eléctrica es por eso que se habla del oxígeno 16 gracias al trabajo de uno de los alumnos de uno de los alumnos preferidos de Ernest Rutherford Francis William Ashton un hombre muy peculiar poseedor no solamente de un premio Nobel de física sino también poseedor de muchos trofeos deportivos en bicicleta en golf fue una de las primeras personas en practicar el surf un tipazo en el mundo de los deportes muy reconocido bueno literalmente cuando le dieron el premio Nobel tuvo que hacer a un lado los trofeos deportivos que tenía encima de la chimenea o en su biblioteca no sé para poner su premio Nobel ahí bueno este señor demostró que podrían existir distintas variedades del átomo de oxígeno por ejemplo que muchas muchas especies atómicas vienen en varios modelos en varios isótopos el oxígeno puede venir en forma de oxígeno 16 de oxígeno 17 o de oxígeno 18 en todos los casos esos los núcleos de esas tres variantes del átomo de oxígeno tienen ocho partículas con carga eléctrica positiva el resto de las partículas son neutrones partículas que no tienen carga eléctrica el oxígeno 16 tiene ocho partículas positivas y ocho partículas sin carga eléctrica el oxígeno 17 tiene ocho partículas positivas y nueve partículas sin carga eléctrica y así esta era la propuesta que hicieron Ashton que hicieron el mismo Rutherford para tratar de explicar los resultados que tuvo Ashton con el aparato que inventó y que le valió el premio Nobel un aparato que ahora llamamos espectrómetro de masas este aparato en la actual estos aparatos hay muchas variedades se les utiliza en la actualidad para estudiar con gran detalle la composición química átomo por átomo de cualquier cosa incluso algunas naves automáticas han llevado espectrómetros de masas para explorar la atmósfera e incluso el material de la superficie de otros objetos del sistema solar bueno para no meternos con demasiados detalles el neutrón la partícula que junto con el protón forma el núcleo atómico empezó a llamar la atención de los físicos se dieron cuenta que para describir con matemáticas los fenómenos los fenómenos que le pueden ocurrir a un núcleo atómico necesariamente tenían que inventarse una serie de principios que al principio parecían verdaderamente absurdos se empezaban a hacer experimentos para juguetear con los núcleos atómicos se dieron cuenta entre otras cosas los físicos que cuando un núcleo atómico grande como el del uranio se rompe se libera una gran cantidad de energía es un descubrimiento realizado por Henri Poincaré a finales del siglo XIX y que sirvió para inspirar mucho de lo que hicieron personajes como Ernest Rutherford a principios del siglo XX el descubrimiento del fenómeno de la radioactividad entre otras Rutherford se interesó mucho por la radioactividad y se dio cuenta entre otras cosas de que existen distintas formas de radioactividad la radioactividad es un algo que parece salir de ciertos átomos ese algo en aquella época no se sabía exactamente qué era solo que era una forma de energía muy intensa sale directamente de un átomo hacia afuera un poco como la luz que abandona un foco la luz que abandona un foco es generada en el centro del foco y sale al exterior en línea recta siguiendo el radio de ese objeto esférico que llamamos foco la luz sale del centro viaja en línea recta a la superficie y de allí sale al exterior las líneas que unen al centro de una esfera con su superficie les llamamos radio el diámetro es desde luego el doble del radio cualquier cosa que abandona a un objeto en una línea que figurativamente hablando partiría del centro y saldría hacia afuera en línea recta de la misma manera en la que la luz abandona un foco se le llama se dice que es algo que está radiando de ese objeto un foco radia luz emite luz emite partículas de luz que abandonan el centro del foco por el radio la radiactividad es esta extraña cosa que sale por ejemplo del uranio y que a la hora de ponerse a estudiarla con más detalle pues parecía abandonar en línea recta el centro de los átomos Rutherford se pone a trabajar con el fenómeno de la radiactividad y descubre que hay varios tipos de radiactividad descubre ciertas reglas que gobiernan el fenómeno de la radiactividad el fenómeno de la radiactividad ocurre en el núcleo del átomo fue uno de los primeros descubrimientos de Rutherford y de sus de sus colegas hay algo que pasa en el corazón de los átomos que hace que del centro del átomo salga algo que cosas salen del centro de los átomos pueden salir partículas pedacitos de átomo neutrones protones electrones y también puede salir luz pero una luz de muy alta energía una luz invisible para nuestros ojos pero detectable con técnicas especiales la radiactividad de ese fenómeno misterioso resultó ser un fenómeno de naturaleza múltiple no existe una sola forma de radiactividad existen cuando menos tres formas generales lo que Rutherford llamó alfa, beta y gamma utilizando las primeras letras del alfabeto griego la radiación alfa resultó estar hecha de dos protones y dos neutrones ese paquetito tiene carga eléctrica positiva abandona a ciertos átomos cuando el núcleo revienta es fácil que se rompan pedacitos de un núcleo atómico grande que tiene muchos protones y neutrones es fácil que se rompan pedacitos que tienen dos protones y dos neutrones por eso son fáciles de observar luego está la radiación beta son electrones que se mueven a gran velocidad electrones negativos y luego está la radiación gamma que es una forma de luz de muy alta energía que tiene más energía incluso que los rayos x y es más peligrosa para nuestra salud que los rayos x más adelante Rutherford también encontró que de algunos átomos a la hora de reventar salen volando neutrones esto fue un descubrimiento conjunto realmente a final de cuentas el el descubrimiento del neutrón fue realizado por un colega y y ex alumno de de Rutherford James Chadwick a principios de la década de los 30 chadwick hizo varios experimentos que revelaron la realidad de los neutrones por eso le vale el premio nobel en 1935 y como consecuencia de esto la física se enriqueció de manera espectacular aunque de momento ese descubrimiento parecía ser verdaderamente absurdo en la década de los 30 ya se había establecido en gran forma la gran depresión económica que afectó a todo el planeta la economía del mundo estaba hecha a pedazos en números la la crisis económica actual es mucho más profunda que la de aquella época pero la crisis actual hasta cierto punto es artificial generada por la epidemia de COVID-19 y es probable aunque depende a quién le pregunte usted a qué experto en economía le pregunte usted es probable que se pueda establecer una recuperación parcial bastante rápida una vez que se empiece a abrir la economía de nuevo algo que en buena parte depende de de los biólogos que saben hacer vacunas y que saben hacer medicamentos y tanto las vacunas como los medicamentos dependen de las reglas establecidas por los primeros químicos de lo que hablábamos hace rato pero bueno regresando al tema el descubrimiento del neutrón al principio parecía una cosa de tan absurda parecía insultante en medio de la terrible crisis económica y de la descomposición social por la que pasaban muchos países europeos en particular Alemania una crisis que estaba estableciendo ya las bases de lo que en 1933 involucraría el nacimiento del nazismo cuando estaban sucediendo esas cosas terribles enormes en el planeta de pronto aparece este baboso para decir que encontró una bolita chiquitita en el centro de los átomos que se llama neutrón a quien le importa bueno esa partícula el neutrón terminaría con una guerra con una guerra que en sólo 10 años después de que le dieron el premio novela Chadwick por esa partícula inútil el neutrón acabaría con la segunda guerra mundial y establecería por primera vez en la historia el peligro real de que la especie humana se aniquile en 15 minutos el neutrón resultó ser una partícula muy interesante si usted bombardea con neutrones a una masa de algún elemento químico por ejemplo berilio al cabo de un tiempo encuentra usted que los átomos de berilio ya se convirtieron en átomos diferentes con neutrones usted puede hacer algo que por muchos siglos se consideró el epítome del conocimiento oscuro el convertir un elemento químico en otro por ejemplo el plomo en oro ya sabemos cómo convertir el plomo en oro el problema es que no es muy barato hacerlo sale más caro el crear un kilo de oro con nuestro nuestro talento actual para juguetear con los átomos sale mucho más caro que varias toneladas de oro extraído de las minas de oro en la actualidad no vale la pena el neutrón entre otras cosas resultó ser crucial para estimular a los átomos de uranio a que se rompan cada vez que se rompe un átomo de uranio libera una cantidad de energía vastísima en una pastillita de uranio puro del tamaño de la uña de mi dedo pulgar existe la misma cantidad de energía que la que liberan varias decenas de miles de barriles de petróleo por eso es que los reactores nucleares pueden producir cantidades vastísimas de energía durante años incluso en algunos según los diseños durante décadas en un volumen pues más o menos igual al de la habitación en la que me encuentro que no es una habitación grande además esa habitación no estaría completamente llena a reventar de uranio esas pilas de uranio estarían metidas en unos tubitos que estarían rodeados por agua y otras cosas realmente la cantidad de uranio que hay en el núcleo de un reactor es de unos pocos kilos y de allí sale energía suficiente para darle energía a una ciudad mediana durante décadas el asunto es que no había forma o cuando menos parecía que no había forma de liberar esa energía de golpe cuando alguien encontró la forma de liberar esa energía de golpe es que fue posible desarrollar la bomba atómica y vuelvo a referirlo a ese excelente libro que se llama The Making of the Atomic Bomb la construcción o la fabricación de la primera bomba atómica de Richard Rhodes R-H-O-D-E-S lea el libro de veras vale la pena es un libro casi como de aventuras pero es algo real el neutrón entonces se convirtió en una partícula crucial para la política moderna incluso en el mundo moderno la geopolítica está dictada por el poder nuclear por el poder principalmente del neutrón el secreto de la bomba atómica y de la bomba de hidrógeno que es miles de veces más poderosa que una bomba atómica común está en principalmente los neutrones cuando quiera y le explicamos por qué ahora los neutrones tienen varias características muy peculiares en la actualidad contamos con una colección de teorías cada una de ellas propone la existencia de una serie de partículas subatómicas y todas estas teorías se fundamentan en los principios de lo que ahora llamamos mecánica cuántica estas teorías figurativamente hablando son como piezas de rompecabezas este descubrimiento ha sido hasta cierto punto accidental pero cada una de estas teorías matemáticamente complementa muy bien a otras teorías en la actualidad el rompecabezas parece completo estas teorías matemáticas basadas en los principios de la mecánica cuántica predicen la existencia de 18 tipos diferentes de partículas y esos 18 tipos de partículas han sido detectados ya en todos los casos esas partículas tienen características que se corresponden de manera prácticamente exacta a las predicciones hechas por la teoría las primeras partículas ya las conocíamos por ejemplo el electrón o el fotón la partícula de luz fueron descubiertas a principios del siglo XX pero prácticamente todas las demás partículas que forman a esta colección de teorías que describen a las 18 partículas fundamentales los 18 tipos de partículas fundamentales que forman al universo fueron predichas por la teoría y luego fueron encontradas en aceleradores de partículas y en otros aparatos lo que ahora llamamos modelo estándar es el equivalente de manera tosca a la tabla periódica de los elementos pero a nivel del núcleo bueno a nivel de la estructura de los átomos la tabla periódica de los elementos nos dice cuántos tipos de átomos diferentes hay que es el de oxígeno que es el de hidrógeno y la el modelo estándar basado inspirado que descansa en los principios de la mecánica cuántica describe a los 18 tipos de partículas que se pueden juntar para formar átomos los protones y los neutrones están hechos de unas de triadas grupos de tres de tríos de partículas que se llaman quarks ha sido posible observar a los quarks de manera directa bueno cuando menos ha sido posible ver lo que le pasa a un quark cuando aparece y luego explota también otro día podemos platicar del descubrimiento de los quarks que es algo apasionante pero el asunto es que sabemos que el protón y el neutrón están hechos de quarks los quarks de los neutrones son ligeramente inestables sabemos que un neutrón suelto que no está estabilizado por la cercanía de otras partículas subatómicas acaba reventando por alguna razón si usted pega un neutrón a un protón el neutrón se estabiliza y puede permanecer así por miles de millones de años pero si usted deja a un neutrón solo al cabo de 15 minutos lo más probable es que reviente ese atom ese neutrón si usted tiene una masa de 10 neutrones sueltos y los deja 15 minutos la mitad ya reventó al azar ¿por qué? bueno la teoría hace una predicción aproximada esto tiene que ver con la naturaleza de los quarks el problema si lográramos determinar exactamente cuál es la vida promedio de los neutrones podríamos afinar con gran detalle nuestro entendimiento del funcionamiento de los quarks que están en su interior y de eso puede depender un conocimiento increíble espectacular el asunto es que para poder sacar algo de información de la naturaleza de los quarks que son los que forman a todos los núcleos atómicos del universo ese conocimiento nos diría mucho sobre la naturaleza de la materia del universo y del universo mismo necesitaríamos medir con gran exactitud el periodo de vida promedio de los neutrones y total ya los físicos llevan varios años tratando de medir la edad promedio la vida promedio de los neutrones y tienen por ahí un pequeño problema hay dos métodos generales que se han utilizado para medir la vida de los neutrones por un lado puede agarrar usted el equivalente a un frasquito llenarlo de neutrones y darse un tiempo y al cabo de un segundo dos segundos tres segundos contar cuántos neutrones quedan en el interior cómo hacerlo es otro rollo se nos acaba el tiempo pero eso es el primer método el método de la botella utilizando esa técnica en distintos laboratorios del mundo se ha obtenido un valor de 879 segundos en promedio los neutrones viven 879 segundos si tiene usted una masa de 100 neutrones y se espera 879 segundos la mitad ya reventó algunos reventarán casi inmediatamente otros tardarán más pero si usted se espera en una masa grande de neutrones 879 segundos verá que la mitad de sus neutrones ya desaparecieron de acuerdo con este método pero hay otro método usted puede producir chorros de neutrones y esos neutrones sueltos al cabo de un tiempo empiezan a reventar solitos y cuando ¿qué es lo que pasa cuando un neutrón neutro revienta? el neutrón de pronto escupe un electrón negativo y se convierte en un protón positivo la cantidad total de carga eléctrica sigue siendo la misma solo que ahora esas cargas eléctricas están divididas en dos partículas a esto se le llama destrucción beta otro día le digo ¿por qué? bueno porque sale volando una partícula beta que luego resultó ser un electrón bueno la técnica del chorro que consiste en generar estos chorros de neutrones y ver cómo se van reventando y convirtiéndose en neutrones usted avienta un montón de neutrones por este lado y del otro lado cuenta cuántos protones recibe usted sabe que esos protones eran neutrones hace tiempo y se convirtieron en protones porque el neutrón mandó al cielo un electrón bueno utilizando esta técnica usted encuentra que el promedio de vida de los neutrones es de 888 segundos el método de la botella 879 segundos el método del chorro le da 888 segundos son nueve segundos de diferencia ¿qué pueden importar? pueden importar muchos universos verá usted nueve segundos para usted y para mí son prácticamente nada solo que en un segundo pueden transcurrir muchos millones de millones de millones de millones de millones de unidades de tiempo básicas ahorita le digo cuáles son estas unidades que el número total de segundos que han transcurrido desde el origen del universo estas unidades de tiempo básicas para la mecánica cuántica se llaman los segundos de Planck es el nombre informal que se le da al intervalo de Planck Planck Max Planck fue el gran fundador de la teoría cuántica que luego fue convertida en una forma más refinada la mecánica cuántica por otras personas bueno en un solo segundo normal vuelvo a decírselo hay muchos millones de millones de millones de millones de millones de veces más átomos de Planck átomos de tiempo de Planck que el número de segundos reales que ha transcurrido desde el origen del universo hasta ahora así que esos nueve segundos son nueve super eternidades desde la perspectiva de la mecánica cuántica es una diferencia muy grande como para poder utilizar algún numerito para calcular qué características son las que deberían tener los quarks que están en el centro de los protones y de los neutrones si fuera posible conocer con absoluta precisión las características de los quarks que forman a los protones y neutrones sería posible decidir si la teoría de las super cuerdas es correcta o no sería una de las consecuencias si la teoría de las super cuerdas es correcta la realidad es mucho más rica de lo que alguna vez nos habíamos imaginado hemos hablado tanto de otras dimensiones espaciales además de las dimensiones que conocemos en nuestro mundo existen tres direcciones mutuamente perpendiculares que son posibles en el universo esto tiene que ver con la naturaleza del espacio usted solamente puede dibujar tres líneas que sean perpendiculares entre sí en el espacio en el que vivimos para poder explicar la naturaleza de la materia del universo los físicos a veces muy a su pesar se ven obligados a utilizar fórmulas que exigen la existencia de cuando menos una dimensión más probablemente varias dimensiones más de espacio pasaría un poco lo que pasa con las sombras proyectadas en una mesa un ejemplo que hemos usado muchas veces para una si la sombra que estoy proyectando en esta mesa fuera una persona y le pidiera que apuntara en todas las direcciones que le resultan posibles esta persona acabaría dibujando un círculo a su alrededor si yo apuntara con mi dedo a todas las direcciones todas las diferentes direcciones que me son posibles en el espacio acabaría dibujando una esfera a mi alrededor que es un círculo en tres dimensiones para este ser de dos dimensiones proyectado sobre la superficie de una mesa no existe la tercera dimensión no me podría ver solamente cuando toco la mesa esta persona podría ver el contorno de mi dedo proyectado en la mesa al momento de retirar mi dedo esta persona vería que yo desaparezco del mundo si yo le hablo a esa persona la voz parecería llegar de quien sabe dónde es más sentiría como que la voz le sale de adentro hay varios libros que tratan esta historia todo esto suena a fantasía pero para poder explicar la naturaleza de la materia las fórmulas que son tan exitosas para describir la naturaleza de la materia funcionan mucho mejor de manera mucho más armónica si uno asume que existen otras dimensiones espaciales además de las que conocemos hay varias teorías que pretenden utilizar esta idea una de ellas es la teoría de las supercuerdas y de hecho es de las más fuertes que hay la teoría de las supercuerdas depende de la verificación de la existencia de varios fenómenos uno de ellos es una cosa que se llama supersimetría si la teoría de la supersimetría es correcta la naturaleza de los quarks que forman el núcleo de los átomos debería debería exigir que los quarks tuvieran ciertos parámetros que las características de los quarks tuvieran ciertos valores si los quarks no tienen esos valores entonces no podría ser cierta la teoría de la supersimetría y eso le restaría mucha mucha fuerza a la teoría de las supercuerdas probablemente acabaría por destruirla se podría entonces decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no simplemente midiendo con mucha exactitud el tiempo de vida promedio de los neutrones porque eso si yo sé con mucha exactitud cuál es el tiempo de vida de los neutrones eso me impone ciertos valores para las características de los quarks que los forman y eso a su vez me permite a mí decidir qué tipo de teoría me explica por qué los quarks son como son si la teoría que me explica por qué los quarks son como son es la teoría de las supercuerdas ya la hicimos ese es el razonamiento solo que esta diferencia de 8 segundos es suficiente como para que los físicos no puedan decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no para finalizar esta nota se siguen haciendo experimentos de todo tipo para tratar de afinar con gran precisión la vida del neutrón pero sabe de dónde parece que está saliendo algo que podría ser muy interesante de una sonda automática que exploró Mercurio comenzando en el año 2004 en el 2004 la sonda espacial mensajero messenger de la NASA fue lanzada hacia el planeta más cercano al sol después de un viaje de varios años esta sonda pasó cerca de Venus también pasó cerca de la tierra en más de una ocasión fue una especie de billar cósmico y por fin entró en órbita alrededor de Mercurio como parte de su viaje en el 2007 la sonda espacial messenger pasó muy cerca de Venus durante 45 minutos estuvo a la distancia suficiente de Venus como para activar sus sensores para calibrarlos realmente los datos de Venus no le interesaban a los investigadores servían nada más para calibrar los instrumentos para luego usarlos en Mercurio entre otras cosas estos instrumentos tenían sensores capaces de detectar a los neutrones que salen de la atmósfera de Venus y que también salen de la superficie de Mercurio esos neutrones pueden decir a gran distancia de que está hecha la superficie de Mercurio esto es muy interesante porque no es necesario bajar a la superficie de Mercurio para tomar muestras basta con entrar en órbita alrededor de Mercurio para hacer un mapa de la distribución de sustancias de compuestos en ese planeta y eso es algo que luego puede tener incluso un valor económico brutal ahora que comienza la colonización del sistema solar Mercurio se podía convertir como lo predijo Arthur C. Clar en novelas como por ejemplo Encuentro con Rama que es un novelón que tiene usted que leer en esa novela él dice que Mercurio se convierte en el gran proveedor de metales del sistema solar y esto bien podría ser cierto gracias a los datos generados por la Messenger que realmente encontró vastísimas reservas de toda clase de metales pero bueno regresando al tema la nave pasa cerca de Venus a 340 kilómetros por encima de las nubes de Venus casi rozando el planeta y activa sus instrumentos incluyendo un sensor un medidor de neutrones para calibrarlo para su llegada a Mercurio los datos que se iban a obtener no resultaban de mucho interés pero la información fue guardada la nave envió los datos a la Tierra en la Tierra registraron los datos y los guardaron un grupo de investigadores de la Universidad Durham en Inglaterra y de Johns Hopkins en los Estados Unidos se pusieron a estudiar esos datos encontraron que pueden medir la vida promedio de los neutrones porque los neutrones que son irradiados por las nubes de Venus viajan a una velocidad medible usted puede saber como puede saber exactamente a qué distancia estaba la nave segundo a segundo de la superficie de las nubes de Venus durante esta pasada de prueba usted puede saber y sabe a qué velocidad se mueven los neutrones que salen de estas nubes usted puede saber cuánto tiempo estuvieron los neutrones en vuelo antes de llegar a los sensores de la nave y usted si usted prende este detector y detecta una cierta mezcla de neutrones y protones puede calcular cuántos neutrones se convirtieron en protones eso le sirve a usted total bueno me imagino que ya ya está usted calculando para dónde voy el aparato puede calcular cuántos neutrones salieron usted puede inferir con base en los datos de este sensor cuántos neutrones por centímetro cúbico salieron de la superficie de Venus y usted mide cuántos neutrones y protones recibe usted sabe que los protones antes eran neutrones sabe cuánto tiempo les tomó llegar hasta usted con base en eso usted puede hacer una estimación del tiempo de vida de los neutrones y de allí y de allí se arranca toda la cadena de razonamiento que le mencioné hace rato y que puede terminar descubriendo que el universo ya no merece ese nombre con mayúsculas sino que es uno de una cantidad infinita y siempre creciente de universos probablemente cada uno de ellos con sus propias reglas sería una de las consecuencias más extremas si toda esta cadena de razonamiento llega a su a su a su última expresión es una cadena muy real muchos científicos muy emocionados con este rollo bueno este primer este primer ensayo les generó un dato de 780 segundos con un error de más o menos 90 segundos el error es brutal porque el aparato que llevaba la messenger no estaba diseñado para hacer esta medición particular pero lo estos investigadores encontraron que su trabajo es lo suficientemente bueno como para que se los aceptaran en el Physical Review Physical Review es probablemente la revista más trascendente en el mundo de la física es revista para publicar trabajos premio Nobel en algunos casos para que le admitan a usted un trabajo en Physical Review canijo necesita hacer un trabajo muy bien hecho muy bien fundamentado y muy trascendente este trabajo es trascendente porque lo que lograron conseguir estos investigadores es que lograron demostrar que con este método podrían eliminar las causas de la incertidumbre que ha afectado a los otros métodos de medición de la edad del tiempo de vida de los neutrones los datos del messenger fueron tomados un poco a la ligera la nave pasó varias veces cerca de Mercurio y de Venus y también de la Tierra en este billar cósmico que acabó colocando a la nave alrededor de Mercurio estas tomas de datos en distintas circunstancias y con aparatos no muy bien calibrados es lo que genera esta incertidumbre de 90 segundos pero es muy posible utilizar esta técnica con aparatos cuidadosamente diseñados para conseguir el mismo efecto usted podría poner una nave en órbita de la Tierra a una altura bien conocida la atmósfera de la Tierra la conocemos bien al punto de que la estamos echando a perder pero bueno y usted puede calcular con mucha precisión a qué altura y en qué cantidades se están produciendo neutrones usted pone la nave a una altura bien controlada lo podemos hacer con mucha facilidad bueno lo pueden hacer señores con mucha facilidad señoras y señores y puede usted entonces refinar este método y conseguir resultados mucho más precisos que lo que se consiguen en un laboratorio aunque suene paradójico esto podría ayudar a eliminar prácticamente la incertidumbre en el cálculo del tiempo de vida del neutrón y con eso quizá se podría destapar el proceso de este bloqueo en el que se encuentra la teoría de las supercuerdas desde hace 20 años es una teoría que matemáticamente funciona de maravilla sirve para explicar un montón de fenómenos reales conocidos del universo que no se pueden explicar de otra manera o cuando menos esta teoría explique esos fenómenos mucho mejor que otras teorías el problema es que no ha habido forma de demostrar en laboratorio algún fenómeno que exija que la teoría de las supercuerdas sea correcta hay muchos fenómenos que se pueden explicar con la teoría de las supercuerdas pero no hay un solo fenómeno que demostrablemente dependa únicamente de la realidad de la teoría de las supercuerdas se podría destrabar ese proceso si se pudiera medir la edad promedio de los neutrones la vida promedio de los neutrones con exactitud eso permitiría determinar qué características deben tener los quarks qué características exactas deben tener los quarks que forman a los neutrones como los quarks son partículas fundamentales del universo habría que corregir un poco las fórmulas que describen a los quarks y es como cambiar un poco la forma de una pieza de rompecabezas si usted sabe que esa pieza tiene forma correcta las demás piezas del rompecabezas las tiene usted que ajustar para que sea para que embonen correctamente con esta pieza que sabe usted que es correcta habría que corregir todo el modelo estándar y se sabe que si existe alguna esperanza de demostrar que la teoría de las supercuerdas es correcta es corrigiendo el modelo estándar porque las supercuerdas entre otras cosas predice las características de las partículas que forman el modelo estándar si logran medir con gran exactitud las características de los quarks automáticamente el resto de las partículas conocidas el resto de las teorías que describen a las partículas conocidas serían mucho más precisas el conjunto de fórmulas mejoradas del modelo estándar permitiría decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no qué consecuencias puede tener esto a futuro mire es incalculable quién habría podido calcular en la época de Dalton lo que iría ser la química finales del siglo XIX quién habría imaginado que la física se convertiría en la pieza fundamental de la geopolítica moderna a través de las armas nucleares que es solamente una de las muchas consecuencias de la física la física también es responsable entre otras cosas por todo por todos los circuitos electrónicos del mundo y todos los sistemas de comunicación el explicador en YouTube existe gracias a la mecánica cuántica todo YouTube todo el internet cuánto vale eso quién lo habría podido calcular a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX que carambas entonces qué consecuencias puede tener esto para nosotros quién sabe en términos económicos en términos humanos nuestros valores comunitarios nuestra perspectiva sobre quién somos como individuos y como personas ha dictado la estructura de la sociedad desde que existimos nuestras leyes todas las fantasías que a veces perturban nuestro pensamiento si usted ve el comportamiento de la sociedad humana y estudia con un poquito de detalle aunque eso a veces duele mucho las perturbaciones a ese comportamiento por ejemplo el racismo la violencia sexista todo este tipo de comportamiento paradójico comportamiento primitivo y brutal en una especie que se dice inteligente todo esto es consecuencia de una perspectiva incompleta de quiénes somos cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de lo que sentimos sobre nosotros mismos y de lo que somos ante el universo cambia nuestro comportamiento ¿sabe? la sociedad humana tiene el poder para darle una vida decente a todo mundo para crear una sociedad de progreso en armonía con el ambiente de la tierra con la vida de la tierra tiene el potencial para conquistar el sistema solar y luego quién sabe qué más sin destruir nada en armonía con todo ese es el potencial que tenemos y lo único que falta para alcanzarlo es mejorar nuestra perspectiva sobre lo que somos mientras los físicos están tratando de encontrar una teoría matemática que describa mejor la naturaleza de la materia podrían darnos las herramientas intelectuales para mejorar nuestra perspectiva intelectual sobre lo que somos como individuos y como colectividad y las consecuencias en ambos casos serían enormes y positivas lo dejo con una idea inspirada inspirada en algo que dijimos hace rato quiere usted saber qué nuevos conocimientos van a tener una enorme relevancia en el futuro busque las noticias absurdas y estúpidas intrascendentes del día de hoy que tengan que ver con el conocimiento o con la expresión artística cualquier nota que tenga que ver con algo intelectual en la actualidad que parezca deleznable absurda incomprensible o que no tiene nada que ver con la realidad del día en el futuro probablemente se va a convertir en protagonista como sucedió en su momento con la energía nuclear como sucedió en su momento con la química una de esas noticias es esta que le acabo de ofrecer y ángeles y un servidor seguimos buscando otras noticias intrascendentes que conformarán nuestras perspectivas y la estructura del mundo del mañana gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias